Hola chavos y compas y bien, venidos a otro nuevo video y como lo vieron en el título como modificar y cambiar al personaje de Grand Theft Auto V sin tener la Play 3 pirateada y sin ningún tipo de hack y si como lo ven aquí tengo a Franklin el extraterrestre y la verdad que se ve super bien y para poder realizar esto lo primero que necesitarán será tener una computadora y una USB, una vez que ya tengan la USB lo primero que tienen que hacer será dirigirse a cualquier parte del mapa y simplemente desde el teléfono tendrán que guardar partida aquí como lo ven simplemente guardo partida y una vez que ya hayan guardado partida lo que tendrán que hacer será tomar esa partida y se van a los datos guardados del Playstation 3 y la traspasan a su memoria USB, ok? todo esto se hace fuera del juego así que tienen que salir del juego y ahora tendrán que introducir esa memoria USB en su computadora una vez que ya se encuentren en lo que va haciendo la memoria USB verán que hay un archivo que se llama Save Data simplemente se meten aquí y aquí como lo ven yo tengo muchas partidas guardadas si ustedes también tienen varias partidas guardadas y no saben reconocerlo la forma más sencilla es irse a Playstation 3 y aquí simplemente se van a lo que dice Save Data abren cada archivo y ven que el icono sea el de Grand Theft Auto V como lo ven es la última partida la que se llama Blues 311 así que simplemente voy a cerrar esta cosita y ahora lo que voy a hacer será tomar eso, ok? entonces simplemente la abrimos si son Xbox 360 tendrán que ver como le hacen es ese GTA V pero en caso de estar en Playstation 3 será RAGE entonces vamos a abrir el archivo RAGE y vamos a darle como lo ven nos dirá que si queremos hacer un backup y simplemente le diremos que no queremos hacer esto una vez que ya les esté cargando lo que va haciendo la partida lo único que tendremos que hacer será pues simplemente darle a aquí ok? aquí como lo ven aparece mi personaje Franklin ya que con este personaje hice la partida guardada así que simplemente nos vamos a la parte donde dice Block una vez que ya se encuentre en la partida donde dice Block simplemente vamos a tomar el P-SIN que es la última parte de hasta abajo y le vamos a dar a extraer y una vez que ya esté simplemente en extraer lo pueden extraer donde quieran pero yo en mi caso lo voy a hacer en el escritorio para ubicarlo más rápido, ok? entonces como lo ven aquí me aparece un archivo y este es el P-SIN ahora simplemente vamos a minimizar este programa y ahora lo que vamos a tener que hacer será simplemente tener este programa la HXD que simplemente busquenlo en internet y es muy fácil de descargarlo, ok? yo simplemente en la descripción para que se los descarguen voy a dejarle la lista de personajes y esto de Grand Theft Auto V el HXD búsquenlo por su cuenta ya que es bastante fácil de encontrarlo, ok? entonces simplemente vamos a abrir el HXD y ahora el formato P-SIN que acabamos de extraer lo vamos a arrastrar justo aquí como lo ven aquí ya nos han aparecido varias ventanitas pero en lo de mientras vamos a minimizar esto ahora simplemente nos vamos a ir a la parte de personajes Yagix y como lo ven tenemos varias cosas, ok? pero procuren abrirlo con este programa simplemente le dan aquí el botón derecho le dan abrir con y le damos con bloc de notas como lo ven aquí están los valores de nuestros personajes y aquí yo les puse los mejores personajes a mi parecer ya que es muy estorboso andar buscando entre todos los personajes y esos son los mejores personajes a mi parecer, ok? es el del Chop el Alien y el Zombie entonces simplemente para cambiar cualquiera de estos personajes vamos a tomar el de Franklin que es este valor le vamos a dar copiar y ahora nos vamos a ir a lo que va siendo el HXD aquí simplemente le vamos a dar a buscar y buscar y reemplazar y aquí simplemente vamos a poner el valor de Franklin y ahora simplemente lo que vamos a hacer será tomar el valor del Alien o de Chop o del Zombie o de cualquier personaje que ustedes quieran, ok? entonces simplemente le damos aquí le damos a reemplazar con y le ponemos este valor, ok? ahora simplemente en tipo de datos le damos a valores hexadecimales y aquí le vamos a poner en dirección a todo, ok? ahora no tendrán que poner el botón de aceptar sino que tendrán que poner el botón de reemplazar todo así que le damos aquí y como lo ven dice reemplazadas las tres ocurrencias de lo que queríamos ahora simplemente le vamos a dar archivo y le vamos a dar a guardar, ok? ahora simplemente este programa ya lo podrán cerrar y ahora vamos a regresar a lo que va siendo el Grand Theft Auto 5, ok? ahora simplemente vuelven a presionar el P-SIM y vamos a darle reemplazar que en este caso es Replace, ok? entonces simplemente le damos aquí tratando de ubicar la carpeta que está justo aquí le damos a abrir y aquí como lo ven ya se habrá reemplazado ahora parece que en nuestro personaje no hay ningún personaje y ahora lo que tendremos que hacer para fijar a este personaje será darle a Current Character y ahora tendremos que escoger a Franklin, ok? como lo ven aquí ya salen varias cositas y hemos guardado todo bastante bien como lo ven es bastante fácil de hacer todo esto así que ahora lo único que tendremos que hacer será darle a Save File y ahora simplemente esperamos a que nos salga este mensajito y ya estará ahora simplemente pueden cerrar todo lo que tienen y ya con esto ya habrán reemplazado lo que va haciendo el personaje como lo ven es bastante fácil de realizar y ahora voy a proceder a enseñarles de cómo tienen que hacer lo demás en la Playstation 3 así que como pueden ver aquí ya me estoy dirigiendo a la Playstation 3 y ahora simplemente nos vamos a herramienta de datos guardados y nos vamos a nuestro dispositivo USB ahora simplemente copiamos esta partida y nos dirá que si queremos sobreescribirla simplemente le vamos a dar a que sí y ahora una vez que ya hayan sobreescribido lo que va haciendo la partida simplemente tendrán que iniciar el juego de Grand Theft Auto 5 yo aquí simplemente les voy a poner cámara rápida para que ustedes no estén esperando todo este tiempo y simplemente vean todos los casos que tenemos que realizar la verdad que este es un trucazo ya que está bastante bonito de hacer y podremos jugar con nuestros personajes totalmente modificados y lo mejor de todo es que no tendremos que hacer ninguna modificación a nuestra consola que luego son unos hacks que lo piden aquí como lo ven si nos ha salido correcto el truco nuestro personaje no se podrá mover simplemente para remediar eso lo único que tendremos que hacer será dirigirnos a una sesión por invitación entonces aquí como lo ven simplemente inicio sesión y ahora me voy a dirigir a Grand Theft Auto Online como lo ven simplemente nos dirigimos y ahora una vez que ya se estén dirigiendo a lo que va a ser la partida de Grand Theft Auto Online nuestro personaje aparecerá común por la calle nuestro personaje online no le va a pasar absolutamente nada así que no se preocupen por su personaje así que como lo pueden estar viendo aquí simplemente estoy cayendo de la nube a mi departamento y estoy con mi segundo personaje y ahora aquí lo que tendremos que hacer será darle a la cruceta de abajo y tendremos que escoger al personaje el cual hayamos modificado del modo historia en mi caso fue Franklin así que con la cruceta escojo a Franklin ahora apareceremos con nuestro personaje por cualquier parte del mapa y ya nuestro personaje estará totalmente modificado y como lo ven este es un trucazo porque ya tenía tiempo que se los quería enseñar pero no me sabía muy bien los pasos de igual forma le agradezco muchísimo a mi amigo Lucha ya que él es el que me enseñó este truco y espero les haya gustado este tutorial porque es algo difícil de hacer pero si lo explico bien pues yo creo que le puede entender hasta un simio espero les haya gustado este video no olviden dejar su like favorito suscribirse a este canal si no están suscritos hasta la descripción les dejaré mi twitter para que me sigan y compartan este video para que más gente lo vea también les voy a dejar mi canal secundario en el cual estoy subiendo video todos los días de Minecraft y variedades espero les haya gustado este video como lo ven que bonito alien y sin más que decir me despido adiós adiós ¡Suscríbete!